El sector turismo en Sonzón se estaba convirtiendo en uno de los factores más relevantes para la economía local. No obstante, con la llegada de la pandemia, varios de estos avances tuvieron un retroceso. El reto es reactivar este sector. Hoteles, restaurantes y espacios de turismo son unos de los renglones de la economía local que recibieron una fuerte caída a raíz de los efectos del COVID-19. Dentro de la reactivación que tenemos o que nos dieron permiso desde hace unos días, hace un poquito más de un mes, empezamos con inicialmente formación en protocolos de bioseguridad para todos los prestadores de servicio, teniendo en cuenta que aquí incluimos hoteles, restaurantes, bares, tiendas artesanales. Productos de oficio o de origen que tenemos también en el municipio, artesanías y productos gastronómicos. Entonces, como tratando de que ellos entren en todo el programa de formación. En este mes y medio hemos tenido seis talleres de manipulación de alimentos. Cerca de 220 personas se han certificado en manipulación de alimentos con el SENA, que es uno de los requisitos que se tiene o que la Secretaría de Salud incluyó en la reactivación, que cumplieran con toda la normatividad. Una noticia positiva para Sonzón es que fue uno de los 20 municipios de Antioquia priorizados en la estrategia Antioquia es Mágica. Desde el despacho de la primera dama del departamento se viene trabajando una feria gastronómica para 14 municipios en Antioquia y de esos 14 municipios de Antioquia quedamos nosotros también seleccionados o priorizados. Entonces, esta semana terminamos semana de formación para los restaurantes y hoteles principalmente porque la gobernación va a promocionar por cuatro fines de semana al municipio. Entonces, van a utilizar sus canales de comunicación, Tele Antioquia, el propio de ellos en la gobernación, sus diferentes redes sociales y enlazados con cada uno de los municipios ganadores de esta estrategia gastronómica. Entonces, muy contentos, trabajándole fuerte. También fuimos invitados especiales al municipio de San Carlos para presentar procesos productivos y de origen del municipio. El día 27 de septiembre, en la celebración del Día del Turismo, se realizó una caminata hasta la Cascada de Santa Mónica. Y por otra parte, se invita a propios y visitantes a apoyar el sector turístico de Sonzón, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad.